¿Cómo va a afectar el futuro de la libertad? Gracias, Juan Ramón. Buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación Rafael del Pino, al Austrian Economic Center y al Instituto Juan de Mariana. Yo soy el de ahí abajo, Francisco Capella. Me han puesto como ingeniero astrofísico especializado en inteligencia artificial e ingeniería del conocimiento, que son cosas que hice en una galaxia muy lejana hace muchísimos años, cuando tenía 30, o sea, como 5 menos que ahora. Ahora, quiero dedicar este panel, aunque ya se ha hablado de él, a la memoria de Giancarlo Ibargüen, por varias razones, y es sobre todo porque a este panel le habría encantado. Él era un grandísimo liberal, una persona muy interesada en todo lo que es el ámbito de la economía y el mundo del derecho, la filosofía moral y la ética desde el punto de vista de la libertad, la responsabilidad y la tolerancia, pero si algo que yo compartía con él era el interés de más cosas, no solo quedarse en el mundo de las ciencias humanas, sociales, en el mundo de la economía, sino ir más allá. Le interesaba todo lo que tenía que ver con tecnología, todo lo que tenía que ver con futuro, biología, evolución, posibles avances. Él me mandaba enlaces a menudo, léete esto, que es súper interesante, y lo discutíamos. Si hay algo que me da rabia es que cosas que nos va a proponer y nos va a prometer ahora José Luis, como que vamos a llegar a ser inmortales o cosas parecidas, no han llegado a tiempo para él. Es algo que me da auténtica rabia y pena. A mí me cuesta bastante hablar de las personas en términos personales y emotivos, sobre todo en público, pero Giancarlo Ibargüen es de esas personas que son especiales. Si no lo han conocido, vean cualquier vídeo de él, cualquier charla o hablen con alguien que lo haya conocido, porque es de las que te toca no solo la cabeza, sino también el corazón. Era una persona que era totalmente especial, que sabía de cosas, que se interesaba por cosas, que daba gusto tratarlo. Entonces, ojalá lo tengamos en la memoria. Y ya quiero pasar a presentar a los participantes en el papel, que son José Luis Cordeiro, que lo podemos definir como futurista. Y no solo en el sentido de que trata de prever cuál va a ser el futuro, sino que además participa activamente en su construcción. A través de distintos proyectos, destaco dos entre ellos, es el Millennium Project y la Singularity University, la universidad de la singularidad. También tengo a Esperanza Ibáñez, que es manager de políticas y asuntos públicos de Google. Espero que Google no requiera presentación, que nadie haya que explicarle en qué consiste Google. Quizá algunos de los demás proyectos sí tengamos que hablar de ellos. Luego tengo a Gonzalo Carnero, que es de Parkfine, que eso sí que probablemente nos quieras explicar ahora, que tiene que ver con plazas de aparcamiento y aplicaciones y nuevas tecnologías. Y también Yuri Fernández, que es, bueno, él es co-CEO y co-fundador. Gonzalo es co-CEO y co-fundador de Parkfine. Y Yuri Fernández es responsable de comunicación de Uber, que también es otra aplicación que me imagino que no necesita presentación por lo famosa que se ha hecho y todos los conflictos que ha tenido, los problemas que ha tenido. A ver si nos puedes contar de qué es lo que va a pasar. Y ya sé más, me siento con ellos y voy planteando, primero quiero plantear todos los temas por encima que quiero que tratemos en el tiempo que tengamos y luego ya iremos concretando y pasamos. ¿Qué cambios tecnológicos vamos a tener en el futuro? De aquí a 5, 10 años, 20, 30. ¿Qué oportunidades va a traer todo esto? ¿Qué cosas buenas va a traer? ¿Y qué cosas malas puede traer? ¿Qué riesgos puede haber? Sobre todo relacionados con la libertad, pues porque aquí somos liberales y nos interesa esto mucho. ¿Qué papel van a tener las empresas y los estados en esto? De nuevo, para bien y para mal. Y yo añadiría también lo que no es empresa o al menos con ánimo de lucro, sino lo que es fundaciones, movimientos tipo Wikipedia, Linux y otras cosas. ¿Qué principales intervenciones del Estado pueden hacer daño o cuáles al revés, cuáles recomendarían, qué papel le asignamos al Estado para que facilite esto y no estorbe? ¿Cómo va a afectar todo esto a las relaciones laborales? A la gente que vive el día a día y piensa, oiga, las máquinas me van a quitar mi trabajo, me van a hacer quizá que mi salud esté muy bien y que yo me haga casi inmortal, pero no voy a tener trabajo, voy a vivir muy mal, muy pobre. ¿Qué va a pasar con el estado del bienestar? Que es como el monstruo ahí siempre presente en la habitación, esa cantidad enorme de dinero que nos gastamos en educación y sanidad, ¿cómo va a afectar todo esto? Entonces, empezamos, José Luis, empecemos por lo primero. ¿Qué prevés para el futuro? ¿Qué nos puedes decir que va a pasar? ¿O qué crees que se ha avecinado? Bueno, yo creo que vamos a ver la ciencia ficción convirtiéndose en ciencia real. La Universidad de la Singularidad fue inaugurada en el año 2009, queda en Silicon Valley, en California, y pues habló el gobernador de California, que en ese entonces era nada más y nada menos que Arnold Schwarzenegger, el famoso Terminator, pero de cariño en California, lo llamamos el gobernador. Y el gobernador dijo que qué bueno que se crea una institución para preparar el mundo para lo que viene, porque en los próximos 20 años vamos a ver más cambios que en los últimos 2.000 años. Y para decirte cinco tecnologías al azar, uno, efectivamente robots, vamos a tener robots con capacidades humanas y quizás más que humanas, vamos a tener inteligencia artificial comparable a la humana, vamos a tener drones volando por todos los lados, vamos a tener coches autónomos completamente, vamos a tener impresoras 3D, incluso para órganos, vamos a finalmente colonizar Marte. Actualmente hay ocho planes de colonización de Marte en las próximas dos décadas. Y una de las que me gustan más, que siempre hablo, vamos a tener comunicación telepática, vamos a poder comunicarnos de cerebro a cerebro. Y la que tú dijiste es, yo estoy convencido de que vamos a ver la muerte de la muerte. De hecho, Google creó una compañía hace tres años llamado Calico, California Life Company, cuyo objetivo es curar la muerte. Y yo tengo dos alumnos míos trabajando allá, y esto es de las cosas más radicales que va a venir. La cura del envejecimiento y el rejuvenecimiento de las personas. Esto que, de nuevo, repito, parece ciencia ficción, va a ser posible, nosotros esperamos en dos a tres décadas. Tampoco esto es obligado. Yo, como liberal clásico, cada persona tiene la libertad de elegir. Si alguien se quiere morir, no hay problema, muérase. Pero la mayor parte de la gente va a preferir vivir en un mundo mejor, donde las máquinas van a hacer el trabajo, donde vamos a poder vivir indefinidamente, donde vamos a poder ir a Marte finalmente. Vamos a pasar no una luna de miel, sino una Marte de miel. Entonces, cosas realmente mágicas, y por eso la innovación es tan importante en el desarrollo y en los planes a futuro. ¿Te prometes que la calvicie la resolveremos también? ¿También? Eso viene rápido. Dentro de diez años le llamamos y… Te apuesto cien euros a que en diez años te ponemos pelo, si quieres. Un tupe. Esperanza, cuéntanos. Pues yo creo que lo que vamos, o sea, lo que describe José Luis y lo que hemos visto en los últimos años y escasos años, es decir, yo creo que hace tres años nadie pensaba que pudiera surgir una empresa como Uber, una empresa como ParkFi, es decir, que el mundo de la tecnología avanza de manera tan deprisa, de manera tan revolucionaria, que lo que tengo por seguro es que, desde luego, va a impactar de una manera muy positiva en la vida de las personas y va a hacer nuestra vida mucho más fácil, porque las máquinas nos ayudarán al desarrollo de determinadas tareas que no siempre son fáciles. Veremos cosas, como ya lo estamos viendo, personas con discapacidad que son capaces de andar gracias a esqueletos y, bueno, pues avances que, desde luego, impactan de manera muy positiva en la vida de las personas. No quiere decir que no haya retos y luego hablaremos de ello, ¿no? Pero yo no me aventuro tampoco a poder decir cómo va a cambiar dentro de 20, 30 años, porque casi no me atrevo ni a pensar cómo van a cambiar las cosas de aquí al año próximo, ¿no? Entonces, lo que sí tengo seguro es que lo que es la inteligencia artificial va a ser la base de muchos de esos avances que vamos a ver venir en breve, y que el principio básico del machine learning, que es lo que estamos aplicando mucho también en nuestro día a día en el desarrollo de productos y servicios, va a ser una de las claves. Al no atrevernos a predecir en detalle, lo que vamos a decir es que, si hay algo que podemos garantizar, es que no van a seguir las cosas como están, ¿no? Que al menos que los cambios van a venir. Preparémonos para ellos, porque esto no va a ser la típica tribu primitiva en que cada año se repetía lo mismo y nunca cambiaba nada. Gonzalo. Gracias. Yo creo que el futuro nos depara a todos menos trabajo y yo creo que la gente va a tener muchas frustraciones, sobre todo a la hora de obtener su renta. Yo creo que dentro de 10 años, empresas que hoy conocemos desaparecerán. MRV, DHL, SEUR desaparecerán porque habrá un dron de Amazon llevándote toda la logística. Yo creo que muchos periódicos desaparecerán porque la gente leerá contenido en Facebook o en Twitter. Yo también creo que industrias hoteleras se irán al garete por empresas como Airbnb. Entonces, en esta etapa que todos vamos a vivir, en la que el trabajo que a veces es más difícil, nosotros en Park Fight apenas necesitamos dos programadores y todo lo hace un algoritmo y ese algoritmo nunca se pone enfermo. En cambio, lo que queremos es que la gente utilice todos esos recursos de una manera mucho más eficiente para obtener renta. Y eso es lo que es Park Fight, eso es lo que es Airbnb o eso es lo que es Uber, que una persona no tiene empleo, pero si tienes un coche te puedes dar de alta y puedes darte vueltas y ganar dinerete. O puedes, si tienes una plaza de parking en el barrio Salamanca y Serrano Park la está alquilando por 35 euros, pues tú la alquilas por 20 y estás ganando 400 euros al mes. Entonces, eso es un poco lo que creo que nos va a deparar a todos. Yo espero que el Estado de la, digamos, tengamos la posibilidad de que toda esa economía florezca porque si no me preocupa mucho porque sé que la tecnología avanza pero sé que las startups que van a permitir que esa renta que puede favorecer a la gente o bien por el lado del ahorro o bien por el lado del alquiler de esos recursos que antes no se alquilaban puedan materializarse. Ha sacado un tema crucial, una de las críticas que se hace a la nueva economía y a las empresas, digamos, colaborativas o a las nuevas apps. Es que dan servicios espectaculares de forma tan eficiente que apenas necesitan trabajadores, luego lo discutiremos. Siempre puedes invertir en una empresa de esas y si no, lo que, o sea, elimina el anterior sistema establecido a la hora de tener renta, pero nosotros conseguimos que un propietario de una plaza de parking gane 400 euros al mes alquilando su plaza y que un conductor de media ahorre 200 euros al mes. O sea, con eso se pagan muchas facturas y solo con tu parking. Y ahí te cuento si el fin de semana que vas a ver a tu madre alquilas tu casa con Airbnb o si mientras te vas con tus amigos a la playa en Valencia haces un car sharing y yo tengo amigos que ganan dinero con BlaBlaCar. O sea, yo creo que hay que cambiar un poco el concepto y darse cuenta de que muchas cosas de las que tú tienes a tu alcance están ahí para, son yielding assets. Yuri. Bueno, pues la verdad que lo de predecir el futuro es siempre complicado. En nuestro caso, prácticamente todo el mundo cuando habla del futuro o de 20 años vista habla de los driveless cars. Se trata de saber cuánto falta para eso. Hay muchísimas quinielas al respecto, 5, 10, 20 años. Quizá de lo que se trataría es de saber qué va a pasar de aquí a allí durante estos 20 años, por decir algo. Yo creo que la tecnología lo que va a traer es un cambio muy importante de cómo nos vamos a mover por las ciudades, dentro de las ciudades. También la tecnología nos va enseñando a medida que recorremos el camino hasta dónde podemos llegar. Es muy difícil hacer predicciones en el sentido de que, por ejemplo, nosotros cuando empezamos hace 5 años éramos un servicio que traía coches de lujo. Era una aplicación, abrías la aplicación en San Francisco solo y te recogía un coche de alta gama. Desde entonces hasta ahora nos hemos dado cuenta y eso ha sido con la experiencia que nos da nuestra presencia en las ciudades de que incluso podemos empezar a agregar viajes y dos personas que vayan al mismo sitio pueden compartir su coche. Eso hace que el precio evidentemente se reduzca muchísimo pero sobre todo quita un coche de la calle que parece que es el gran reto que tienen todas las ciudades hoy por hoy. El futuro de la movilidad en las ciudades es probablemente uno de los mayores retos que tienen porque el sistema que hay hoy por hoy es absolutamente insostenible. Si siguieran creciendo el número de coches que hay ahora mismo en las ciudades llegaría un momento en que entrar a Madrid por la A6 no es que fuera lento, es que sería imposible. Entonces, si no somos capaces de promover hasta que lleguen los coches autónomos un modelo en el que Gonzalo, Esperanza y yo podamos llegar aquí en el mismo coche eventualmente conducido por José Luis, es probable que nos encontremos con un problema muy serio. Y en cuanto a los driverless cars, pues sí, no hay que dejar de mirarlos porque al final hay un millón de muertos al año en carretera y todos los experimentos que está haciendo Esperanza con Google dicen que esa tasa se va a reducir drásticamente. No sé si a cero, pero muy cerquita de cero. Con lo cual evidentemente es algo que no tenemos que perder de vista pero yo quizá, o le dejo a José Luis el mirar mucho más allá, me centraría en qué va a suceder en los próximos 20 años que como has dicho antes, los cambios que van a haber serán más profundos que los que han habido en los últimos 2000. No solo vamos a extender la vida de la gente, sino que vamos a salvar vidas en accidentes y algo importantísimo que mencionas, que los psicólogos lo dicen y es que vamos a evitar los atascos en la medida de lo posible que es de las cosas que más frustración e insatisfacción producen a la gente. El estar en un atasco es un infierno. Bueno, seguro que probablemente hoy muchos de vosotros habéis estado en un atasco y es una sensación realmente horrible, pero ya no solo tiene que ver con el estrés que te genera sino que la productividad que pierdes por el tiempo que estás allí metido es enorme y si eso se agrega en toda la ciudad, en todo el país, en todo el mundo, llegamos a números absolutamente dramáticos. Entonces, el carpooling, que es la evolución del car sharing y del ride sharing y es que la gente pueda compartir su coche, es sin duda la respuesta al problema de las ciudades y es un modelo que ya existe. Existe en Londres, existe en París, existe en Estados Unidos. Quizá en la próxima pregunta nos podamos responder por qué no existe en España. Me encanta la composición del panel que quiero aclarar que no la he establecido yo sino que quiero dar las gracias a Inés Calzada porque tenemos una persona que sabe un poco de todo el mundo del futurismo que es José Luis, alguien de una empresa muy grande que hace de todo, alguien de una empresa muy grande o que puede ser muy grande pero que hace algo muy específico y un empresario más pequeñito que ya nos contará cuál es su problemática particular. Por seguir con Uber, porque está muy de actualidad y pasamos a problemas. Uber es una tecnología claramente disruptiva que se ha enfrentado a un colectivo que se van a ver claramente perjudicados, que es el de los taxistas. Cuéntanos esto. Esto es algo que va a pasar con todas las tecnologías. ¿Debemos ceder ante sus exigencias? ¿No ceder? ¿Qué hacemos? A ver, al final, y creo que en este marco es bastante pertinente, la competencia parece que estamos todos de acuerdo en que es buena y que debemos promover que haya competencia efectiva para que bajen los precios y un mayor número de personas puedan acceder a un servicio. Además, y ahora hablaremos, el marco de competencia o el eliminar las restricciones en la entrada a un mercado puede generar modelos más eficientes como el que hemos hablado antes. Pero también es verdad que la entrada de Uber en las ciudades hace que crezca el mercado del transporte y eso está ya demostrado, porque si consigues que, por ejemplo, a través de UberPool, que es el producto que comentaba antes, que agrega viajes de dos personas que vayan al mismo sitio, el precio es prácticamente la mitad del de UberX, que ya es más barato que el de una alternativa tradicional de transporte. Si somos capaces de generar una gama lo suficientemente amplia de alternativas de transporte que contemplen desde este servicio de UberPool hasta el coche de alta gama que antes usábamos, pasando por el taxi y evidentemente por el servicio público, es cuando quizá conseguiremos que la gente se deje de comprar un coche. Porque cuando la gente se deje de comprar un coche y use eficientemente los que ya hay, es entonces cuando el mercado del transporte urbano crecerá muchísimo. Porque las ciudades inteligentes, no sé si podemos contar Madrid en una de ellas, pero las ciudades inteligentes promueven activamente la multimodalidad, que quiere decir que yo, dependiendo de mis necesidades, tenga la libertad de elegir una alternativa de transporte u otra. Incluso hay aplicaciones que ya me dicen o me sugieren cómo combinarlas y me dicen vete, coge un Uber y llegas a la estación del tren desde la estación al centro de la ciudad, luego coge una bici para acceder al centro de la ciudad y seguro que en algún momento me dirán y tienes una plaza de Parkify. Es solo liberar las APIs de las aplicaciones que ya existen para que el sistema multimodal sea una realidad. Con lo cual, y resumiendo lo que estoy intentando contar, si somos capaces entre todos, y cuando digo todos, es el regulador, las empresas y el sector que ya existe, de generar un crecimiento real en el mercado del transporte urbano, la gente dejará de comprarse un coche y habrá cabida para todos. Este dejar de comprarse un coche, entonces no solo afecta a los taxistas, sino también a las industrias de la automoción, que son gordas y en España muy importantes. Pero fíjate que si venden, mira, la rotación de un coche, el tuyo, bueno, no sé, igual te acabas de comprar un coche. Se pasa en el garaje horas y horas. Mi coche puede tener 10 años y ese coche, y yo no he ido a la marca, al concesionario en 10 años. Una persona que trabaja en un servicio como el de UberPool, es probable que cada dos años se cambie el coche. Eso quiere decir que habrá más recurrencia a la hora de vender coches, pero sobre todo que la flota será mucho más nueva, con lo cual será bastante más respetuosa con el medio ambiente y tendremos la posibilidad de que las marcas de coches hagan rotación. Otra cosa también es que las marcas de coches ya están en ello. O sea, Mercedes, Daimler, es el accionista mayoritario de Car2Go y ya existen muchas marcas que ya están promoviendo un cambio de modelo. Se dan cuenta que una persona, un coche, que se lo cambia cada 15 años, parece que ya no es el modelo que va a predominar, como mínimo en el futuro próximo. Gonzalo, como empresario pequeñito, cuéntanos tu experiencia. Pues ha sido todo un reto, sobre todo en los últimos 18 meses. Parece ser que ya empezamos a ver la luz al final del túnel. Al principio ni teníamos claro por dónde iba a tirar el producto, pero lo que sí que nos hemos dado cuenta, la realidad es la siguiente, que en España el número de coches es 20 veces más que el número de parkings que tienes disponibles. Entonces, por eso, los coches, el 30% de su vida útil, la pierden intentando buscar aparcar una plaza de parking y con todas esas consecuencias que tiene en contaminación y demás. Y luego también, cuando dijimos que toda la gente estaba, digamos, sufriendo a la hora de obtener renta, vimos el modelo de Airbnb. Se estaba, Airbnb lo que hace es un portal donde la gente alquila su casa cuando no la utiliza, pues eso en España lo que teníamos era un montón de plazas de parking y queríamos sacar todo ese producto al mercado. Bueno, cuando teníamos claro el producto, también nos dimos cuenta que había competidores que querían invertir maquinitas en cada una de esas puertas de garaje. Nosotros pensamos que eso era una trampa de liquidez. Tendrías que, para poner máquinas en solo una calle, tendrías que levantar dos millones de euros y nunca harías break-even. Entonces, creíamos que haciendo una economía colaborativa en la que la gente tiene un rating de cinco estrellas, eliminas la necesidad de esa máquina para que abra la puerta al garaje y que la gente, poniéndose de acuerdo, puede ganar dinero y pueda ahorrar dinero. Y cuando teníamos claro el producto, nos hemos centrado en conseguir métricas y tracción. Hicimos una primera ronda bastante modesta y, sobre todo, también teniendo en cuenta cómo son los inversores en España y los pactos de socios que te exigen. Tuvimos la suerte de poder irnos a Londres y a otros países en Latinoamérica y en Oriente Medio para buscar financiación. Parece ser que el capital ahí es mejor y con menos exigencias, entonces ahora podemos esperar pegar un poco a poco. Así como en otros sectores, como Uber, ya hay un operador claramente exitoso, no sé si llamarle dominante, yo ni siquiera sé si hay el segundo que haga exactamente lo mismo. Deseas que lo haya para que le haga la competencia, pero ni siquiera sabes si lo hay. En vuestro caso, me imagino que hay muchos, porque vosotros sois pequeñitos, yo reconozco que no os conocía. Ayer salió una noticia en donde vi que había otras aplicaciones, seis o siete, y no estabais vosotros. Entonces, me imagino que es un sector donde todavía hay mucha competencia. Hay mucha competencia y yo creo que estamos en una carrera y el éxito lo va a determinar el capital que tenga detrás. Entonces, montar un marketplace es una cosa bastante compleja porque es un reto bidimensional. Tienes que tener a la oferta y a la demanda creciendo al mismo tiempo. Porque no me sirve de nada tener a un montón de propietarios de plazas de parking intentando adquirir su plaza si no tengo un montón de conductores y si no puedo conseguir que todos esos propietarios de plazas de parking consigan 400 euros así al mes. Entonces, ese crecimiento es un negocio por ciudades que va poco a poco. Entonces, nosotros, en nuestro modelo de negocio, consideramos que el propietario de una plaza de parking tiene determinadas características, de 30 a 50 en adelante, y una persona que puede utilizar Parkfire o bien un estudiante o alguien que... Bueno, al final puede ser cualquiera, ¿no? Pero yo no veo a mi abuelo utilizando el móvil, la app y utilizando Parkfire. Pero, entonces, eso te exige tener unas estrategias de marketing para una determinada población y luego otras estrategias de marketing para... No sé si tengo competencia, tampoco le quiero revelar el truco. Pero, entonces, eso, pues poco a poco nosotros vamos teniendo plazas y lo que sigue es que hay que tener mucho capital detrás soportando porque la radio es cara, Instagram es caro, Facebook es caro, Google es caro. Y, entonces, pues poco a poco, despacito y buena letra y espero que dentro de dos años no necesitemos una introducción. Esperanza, ¿cómo se ve esto desde el gigante tecnológico más conocido? Que es un gigante ahora, pero que yo me río porque a mí me acuerdo cuando empecé, no, cuando empecé, pero con veintitantos años que tenía yo, existía Yahoo y Yahoo trataba de categorizar todo el conocimiento y Google no existía y de repente llega el Sergey Brin y Larry Page y se les ocurre, no, las buscas hay que hacerlas de otra manera. Y resulta que han tenido tanto éxito que se han convertido en lo que se han convertido. Ahora tenéis un poder enorme, como dice el tío de Spiderman, ven a Peter Parker, con un gran poder viene una gran responsabilidad. ¿Cómo lo veis? Totalmente. Yo creo que en este punto, cuando nace Google, yo la que niegue desde luego el éxito de Google porque es evidente, lo que sí tenemos que pensar también es cómo ha cambiado el mercado en estos últimos años. Si pensamos en empresas como Yahoo, en empresas como Microsoft, en empresas como BlackBerry, que cuando surgieron en su momento nadie pensaba que pudieran ser imbatibles y luego llegó otra oleada de empresas como Google, como Facebook y otras tantas que sí que podían plantar cara a esas grandes. Es decir, que el volumen o lo exitoso del momento no condiciona ni te garantiza ni muchísimo menos tu éxito futuro. Y en ese sentido, si vemos cómo ha cambiado el mercado de las búsquedas también en estos últimos años, es realmente interesante. Hoy pasamos el mayor tiempo en Internet, lo consumimos a través del móvil. De hecho, por primera vez, las búsquedas a través del móvil han superado a las búsquedas que se realizan a través de ordenador. Siete de ocho minutos que pasamos en el móvil lo hacemos en aplicaciones. Es decir, que la información no se está buscando en un buscador generalista, sino que lo que hacemos es consumir aplicaciones. Si queremos realizar una compra, hay diez veces más probabilidades de que el usuario busque el producto que quiere comprar en Amazon, que acude a Google a buscar ese producto. Si hay un usuario que quiere hacer la reserva de su viaje, hay muchísimas más probabilidades que recurra al grupo Expedia, que busque en Unedreams o que busque en otras... ...que en Google. Es decir, que evidentemente Google tiene éxito, Google hace muchas cosas. Es una... Nosotros consideramos que también estamos dotando de herramientas a las empresas para poder alcanzar y tener muchísima más visibilidad a nivel internacional, que de otra manera sería muy difícil, puesto que el coste de la publicidad es muy elevado en otros soportes distintos al de Google. Al final el modelo de Google es que el que pone el anuncio paga cuando se clica. En definitiva, lo que quiero decir es que el mercado cambia y eso exige que tú inoves cada día a la velocidad de la luz, porque al final tu competencia y el que te puede sacar del mercado está a solo un clic. Y por eso esa obsesión también de Google de innovar de manera constante, de ver o de intentar predecir qué es lo que puede venir con un objetivo muy claro, que eso también es importante, y es que el usuario es primero. Porque al final, como bien decía Gonzalo, si tú no tienes usuarios que consuman tus productos, estás muerto. Entonces, ese es como lo vemos. ¿Es verdad algo que yo no sé si es una leyenda urbana que Google tiene un lema que trata de inculcar a sus empleados de una cultura corporativa de primero no hacer daño? Sí, el don't be evil. ¿Don't be evil? O sea, no seáis malos y nos piamos de vosotros. Sí, no, a ver, ese principio es un principio que está en la esencia de la empresa. Ya sé que es muy fácil decirlo, pero ciertamente a mí fue una de las cosas que más me impresionó cuando llegué a Google, puesto que Google tiene por misión principal organizar la información disponible en el mundo y hacerla accesible con carácter universal, pero no hacerla accesible ni mejorar el mundo tampoco, que es otro de los leitmotiv de la empresa, a toda costa o de cualquier manera. Entonces, uno de los principios fundamentales es piensa siempre cómo, o sea, lo que estás proponiendo, qué impacto va a tener en la sociedad, si esto verdaderamente va a cambiar el mundo, va a hacer que nuestras vidas sean mejores, pero qué riesgos conlleva eso también. El todo vale, no vale. Y eso es un principio que se tiene muy grabado a fuego en la empresa hasta el punto de que hay muchos productos o muchos servicios que se sacan al mercado sin ni siquiera tener un modelo de negocio detrás. El buscador estuvo mucho tiempo disponible sin tener un modelo de negocio asociado. Hoy tenemos, por ejemplo, un cultural institute, un instituto cultural de Google, que no tiene ningún modelo de negocio asociado, pero está disponible a todo el mundo porque se cree firmemente en que democratizar el acceso a la cultura es un derecho que todo el mundo debería tener, el poder consumir y el poder conocer las riquezas culturales que tienen los diferentes países. Y eso es un lema fundamental de la empresa. Creo que a los trabajadores de Google os obligan cruelmente a dedicar un 20% de vuestro tiempo a lo que os dé la gana. Sí, es el famoso 20%. Y si es posible, innovar. Exacto. No, de hecho, el 20% lleva aparejado una gran responsabilidad porque el proyecto de 20%, el 20% significa básicamente que, como bien dice Paco, cualquier trabajador de Google que tenga una idea o un proyecto que considere que va a cambiar el mundo, que verdaderamente va a generar un gran impacto, puede proponerlo y dedicar un 20% de su tiempo a desarrollar ese proyecto. Proyectos de 20%, por ejemplo, Gmail, es un proyecto del 20%. Por ejemplo, Google News, que ahora ya no está disponible en España. ¿Por qué será? Pero Google News es un producto del 20%. Y realmente Google, eso creo que sí que lo hace muy bien. Primero, no solo el entorno y las herramientas que te da para dejar volar tu imaginación y para que la innovación fluya, sino que verdaderamente cree en el talento de sus empleados y considera que podemos aportar y podemos hacer cosas que contribuyan a cambiar el mundo. Luis, ¿cómo ves todo esto? Bueno, comenzando con Google News, realmente es una tragedia que esté prohibida en España. Porque yo cada vez que viajo, y viajo constantemente, lo primero que chequeo es Google News del país. O sea, de cada país, de cada nación, y aquí no puedo chequear Google News. Entonces, no sé qué pasa en España. Tengo que leer toda la prensa y es muy complicado. Yo confío más en Google News, que aquí no se puede en España. Pero lo que quiero decir, estas tecnologías realmente son revolucionarias y tienen cosas buenas y malas. Evidentemente, todas las tecnologías se pueden utilizar para el bien o para el mal. Yo creo que Google y otras compañías, el lema de verdad de no hacer mal, pues es evidente. Ninguna compañía quiere hacer el mal, porque entonces va a perder los clientes con un click away, como dijiste tú, ¿no? Se les van los clientes. Entonces, esto es algo fundamental. Pero en el tema de la inteligencia artificial, no sé si han visto las noticias de hoy también. Una compañía de Google, DeepMind, está ganando, se ha vuelto el campeón mundial durante estos días del juego más complejo que existe, que se llama Go. Go es algo así como damas chinas, un tablero de 19 por 19. Y resulta que este programa, que no fue programado, aprendió. Esto es el tipo más increíble de inteligencia artificial que este programa ha aprendido cómo jugar, viendo, jugando. Entonces, a diferencia de los programas anteriores, como los de IBM, Azul Profundo, Deep Blue, que le ganó a Gary Kasperov, este programa fue programado, Deep Blue, hace 1997. O el juego de Geopardy, también IBM sacó un programa llamado Watson, que fue programado y se leyó Wikipedia. Se leyó toda Wikipedia. No existe humano que se haya leído toda Wikipedia, pero este programa lo leyó. Lo interesante de esta compañía, de Google, es que aprendió jugando. Es un nuevo tipo de inteligencia artificial. Y esto va a cambiar la humanidad, la inteligencia artificial. De hecho, yo digo que en cinco años ya no vamos a poder decir más nunca, yo no sé. Porque en tres, cuatro años vamos a tener conexión continua a Internet, de banda ancha y gratis. Uno de los principales proyectos es precisamente de Google, que está trabajando con globos. Se llama el proyecto Loon, que Loon suena también de loco, pero es de Balloon. Y el objetivo de Loon es en dos años conectar al mundo entero con Internet gratis, al mundo entero y sin password, porque aquí hace falta password. Y esto ya va a eliminar la expresión yo no sé. Uno va a poder saber cualquier cosa en tiempo real continuamente. Y esto es la democratización del conocimiento. Cualquier persona va a tener acceso a todo el conocimiento ilimitado a alta velocidad. Y esto es bárbaro. Y ahí vamos a llegar a la inteligencia artificial. Los fundadores de Google tienen otra frase hermosísima. Dicen que Google quiere ser la tercera mitad de tu cerebro. Escuchen eso. La tercera mitad de tu cerebro. Y después van a tener la cuarta mitad de tu cerebro. Y el tercer cerebro entero adicional. Vamos a tener un aumento de inteligencia natural y artificial que va a transformar a la humanidad. Vamos a tener acceso continuo a todo el conocimiento humano. Y vamos a creer conocimiento adicionalmente. Entonces, la idea de la singularidad tecnológica para hacer la publicidad. Y a la Fundación Rafael del Pino, que beca dos españoles cada año para que vengan a estudiar a la Universidad de la Singularidad en Silicon Valley. Es el momento, la singularidad tecnológica se define como el momento cuando la inteligencia artificial alcanza a la inteligencia humana. Y nosotros estimamos que esto va a ocurrir entre el año 2029 y el año 2045. Y eso está muy cerca. Eso es ya. El año 2029 es entre ese año. Y nosotros decimos que ahí se va a pasar el test de Alan Turing. Si se acuerdan de Alan Turing, el experto matemático científico británico que descifró el código durante la Segunda Guerra Mundial de los alemanes, que ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el test de Alan Turing es que ustedes no van a saber pronto si están hablando con un humano o con una inteligencia artificial. De hecho, ¿ustedes saben si yo soy humano o si soy inteligencia artificial? Bueno, en 13 años sí que no lo van a saber. Y esto viene aceleradamente. Ya está Siri para los iPhone, Microsoft tiene Cortana, Amazon tiene el suyo. Todas las compañías están desarrollando sistemas de inteligencia artificial. Los chinos. Y los chinos ahora están compitiendo con Google. Dicen que eso de Google, eso es malo comparado con lo que viene ahorita con los chinos. Pero bueno, esto se está globalizando, viene una cantidad de tecnologías y no hay legalidad para esto. Que eso es algo para una próxima ronda que a mí me preocupa muchísimo porque lo estoy viviendo yo en estos momentos. Entonces, les comento, hace unos días atrás criopreservamos el primer cerebro de un español. Yo estoy trabajando, creando una fundación de criopreservación humana y hemos congelado el primer español hace poco. Y lo tuvimos que sacar de España, tuvimos que sacar su cerebro de España porque aquí no existe la legalidad para que esté congelado. Entonces, fuimos a un país con más derechos de propiedad y con más legalidad que es Alemania. Entonces, el primer español criopreservado aquí está en Alemania. Y un amigo me dijo, oye, qué curioso, la película más vista hace dos años es Fuga de cerebros. Y efectivamente tuvimos que fugar el cerebro de este español congelado para Alemania, como en la película. Ha sacado un tema que tenemos que hablar claramente, el tema de las regulaciones. Hay reglas que claramente impiden ciertos desarrollos, como el que se prohíba Uber y se privilegia a los taxistas. Hay institutos como el Juan de Mariana que constantemente estamos diciendo, liberalícese el sector del taxi. ¿Que hay gente que va a salir damnificada? Bueno, pero es que antes tenían un privilegio que nosotros consideramos que es ilegítimo. Déjese que la gente acceda a esas oportunidades. No sé si quieres comentar, lo he leído hoy, que en las banlieues francesas, en los barrios tan conflictivos de Francia, decenas de miles de jóvenes que si no serían marginales y posiblemente delincuentes o gente muy descontenta, están encontrando trabajo, quizá no es trabajo, sino que son sus propios autónomos, pero una fuente de trabajar y tener ingresos a través de Uber. Luego ese quizá sea un ejemplo de regulaciones que tenemos que intentar eliminar. La otra pregunta es, ¿qué regulaciones tenemos que hacer y cómo deben ser? Bueno, empiezo yo, ¿no? Es trabajo, son puestos de trabajo, son personas que antes no tenían una fuente de ingresos y a partir de cierto momento sí la tienen. El reportaje al que hacía referencia de que salió en Financial Times, sí, efectivamente, ha hablado de casos de chicos de las balnias que habían tenido la oportunidad con la llegada de UberX a París, en ese caso, de acceder a un mercado que antes estaba vetado para ellos. Uber no quiere la liberalización del sector del taxi, porque al final el servicio de Uber solo lo puedes contratar a través de una aplicación y eso implica una pre-reserva. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros no queremos que haya coches de Uber que puedan ser parados en la calle, igual que un taxi, porque hay que recordar por qué existe el taxi, por qué las licencias se dieron en su momento, hace muchos años, y qué función cumplían, ¿no? Y la función era muy clara, existía una asimetría de la información en la que la persona que accedía al servicio no podía saber cuánto le iban a cobrar, quién le iba a llevar, si estaba seguro dentro de ese coche, etcétera, etcétera. Y seguramente con buena voluntad y acertadamente se crearon las licencias del taxi. Hoy por hoy la tecnología ha superado claramente ese modelo, esa asimetría de la información ya no existe, porque cuando yo pido un coche de Uber sé perfectamente quién me va a recoger, sé cuánto voy a pagar y además puedo hacer cosas que antes, o que con el modelo tradicional no puedo hacer. Puedo, por ejemplo, compartir mi trayecto con Gonzalo para que él sepa dónde estoy en cada momento y cuánto voy a tardar en llegar. Así que nosotros, y muchas veces hay un equívoco aquí, ¿no? Dicen, no, Uber quiere acabar con la regulación del transporte en España y eso no es cierto. Lo que sí decimos es que la ley de transporte de España, que es una de las más restrictivas de toda Europa, le pone un límite al número de licencias, que en este caso son las VTCs, que pueden llevar pasajeros del punto A al punto B si es que no eres un taxi. A diferencia de las VTCs con los taxis, básicamente son dos, y es que puedes establecer el precio de manera libre y que no te pueden parar en la calle ni puedes ir a una parada en el aeropuerto ni en una estación de tren. ¿Qué quiere decir? España tiene un ratio dentro de su ley que dice que por cada 30 taxis puede existir una licencia de VTC. Y nosotros hemos dicho públicamente que nos parece que esa regulación protege a un sector en particular en contra del interés general. Y nos vamos al ejemplo de Francia. En Francia que piden unos requisitos, en Francia no han llegado todavía a pensar en la regulación entre particulares, que es otro estadio y que, por cierto, otros países sí lo hacen con mucho éxito. Pero seamos realistas, miremos cerca. En Francia no existe la restricción al número. Sí que, si quieres una licencia de VTC, tienes que cumplir unos requisitos, ir a un sitio, a la administración pública, para que la emita. Pero es la demanda la que establece qué número de licencias pueden operar en un país. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues se ha creado, hoy por hoy hay más de 18.000 conductores solo en París. El cálculo hecho en España, hemos extrapolado los datos, en ese caso lo hicimos con Londres. ¿Qué sucedería si hubiera una regulación muy parecida y es tan fácil como homologar los ratios taxis más VTCs por 1.000 habitantes? Y el cálculo nos arroja un número que yo creo que es revelador. Y es que se podrían crear, solo eliminando ese ratio, 33.000 nuevos empleos en las cinco principales ciudades de España. Creo que en un contexto con el que nos movemos ahora, vale la pena al menos intentarlo. Y la segunda, el segundo efecto que tienen estas restricciones, es en cuanto al volumen al que se puede acceder para precisamente tener trayectos coincidentes como hemos comentado antes. Hoy por hoy, UberPool, el servicio que hemos comentado, que saca coches de la calle en España, no es posible. Porque al existir una restricción al número, prácticamente seguro que no conseguiremos que haya tantos trayectos coincidentes como para que sea eficaz y eficiente un producto de este estilo. Con lo cual, y resumiendo, yo diría, no es que queramos eliminar la regulación, ni tan siquiera liberalizar el sector del taxi. Queremos que se eliminen como primer paso las restricciones en el acceso a la actividad que pueden crear empleo por un lado y ayudar a mejorar la movilidad de las ciudades por otro. Gonzalo, tú como empresa pequeña te enfrentas a trabas regulatorias, ¿es todo fácil? ¿Cómo lo ves? Yo quiero decir que sí quiero que se liberalice el mercado de los taxis porque sé que lo que es hoy los taxis, mañana será Hilton contra Airbnb porque dicen que están pagando no sé cuántas concesiones o será en Parco, Saba o Vinci diciendo que tienen una concesión administrativa entonces ¿qué hacen estos chavales alquilando plazas de parking de propietarios? Yo creo que sí, que hay que liberalizarlo y es más, creo que a todos esos taxistas se les tendría que devolver todas esas licencias porque al final es un impuesto adelantado que lo único que ha hecho ha sido generar frustraciones en muchas personas y el único detrimento es en el ciudadano a pie. Yo creo que ese es el problema, que la gente tiene complejo de ser liberal y al final el único que tiene que decidir si yo me muevo en Uber, si yo me muevo en Cabify, si yo me voy en bicicleta o a la pata coja es cada uno de nosotros. Entonces a mí me parece terrorífico que el Estado quiera monopolizar eso cuando yo tengo una hermana pequeña y sé que el día de mañana va a salir de fiesta. Entonces yo estoy mucho más tranquilo que el día que se tome unas copas de más se suba en un Uber donde sé, el rating de esa persona, a qué hora entra, a qué hora sale, por qué trayecto la ha llevado, que se suba en un taxista. No quiero decir que todos los taxistas, pero que sean casos, yo creo que la tecnología ofrece unas garantías y unas seguridades que cada día van a más. Y luego también el Estado, al final todo esto se enfrenta contra la legislación laboral y fiscal porque qué impuesto tiene que pagar el conductor, qué impuesto tiene que pagar el propietario y al final es economía sumergida que está aflorando. Entonces ya estás fiscalizando a esas empresas bien por el IVA del servicio o bien por el impuesto a sociedades y luego estás ayudando a que la gente se beneficie de toda la digitalización. Entonces yo creo que tiene que haber una regulación mucho más laxa, se tienen que seguir unos principios, cuanto más liberal es mejor, y sobre todo también por el lado de la financiación, porque los inversores invierten en oportunidades, no invierten en problemas. Yo estoy seguro que cuando Uber o nosotros mismos, cuando acudimos a una ampliación de capital, el gran temor de la gente que nos da su dinero no es que no crean en la idea. A ellos lo que les da miedo es que en el momento que nosotros a ti te demos un millón, cinco millones y empiezas a hacer un ruido porque están entrando plazas como churros, llegue Sábado en Parque y monten aquí como no sé qué fue la audiencia o no sé quién fue y que impidan tu operación en España. Entonces yo creo que el gobierno que sea se dé cuenta que la tendencia es esta, que la renta cada vez va a ser menor, digamos desde un punto de vista de trabajo tradicional, que va a venir a través de esto y tienes que por lo menos dar unas reglas de juego que den seguridad y certeza pero que también den competencia. Y a mí yo creo que sí, que se tienen que liberalizar. ¿En tu sector concreto sufres ya alguna traba regulatoria o simplemente es este temor que planteas a ver si de repente me cambian las reglas del juego mañana y toda la inversión a la porra? No, yo creo, aún no tenemos trabas regulatorias, pero sí que tenemos amenazas por parquings tradicionales. Y afortunadamente nosotros en particular tenemos una empresa portuguesa que se está dando cuenta de este cambio en el mundo de la logística y está apoyando por este sistema. Pero ellos también temen y saben que, oye, lo que le ha pasado a Uber, Blablacar también ha tenido problemas, nos pueda pasar a nosotros. Entonces yo creo que es en el interés de todos el que el Estado establezca unas reglas lo más equitativas posibles y sobre todo que sea el ciudadano el que elija si aparco con Parkify, si aparco con Aparcar o si me muevo con Cabify o lo que sea, pero al final es el usuario. No sé si vosotros también podéis servir un poco como ejemplo de resolución descentralizada y privada de problemas, porque imagino que qué pasa cuando entras en una comunidad en la que un vecino quiere alquilar su plaza pero los demás vecinos dicen, oye, no, esto es solo para la comunidad, no queremos extraños entrando ahí. O sea, ¿os enfrentáis a estos problemas? ¿Cómo lo resolvéis? Nos enfrentamos, pero yo creo que al final cash is king. Entonces cuando la gente se da cuenta que estás ganando mucho dinero, que con eso vas a poder pagar derramas, que hay gente que lo está pasando fatal, y al final nosotros estamos ofreciendo dinero gratis, o sea, si te parece mal que tu vecino o tú mismo puedas ganar 400 euros al mes, pues ya es que nos hemos vuelto locos. Pero yo entiendo que la inseguridad que eso genera, pero es que al final la comunidad de vecinos se enfrenta porque no sé quién está entrando en esta plaza de garaje, pero es que afortunadamente todo esto se traduce al rating de cinco estrellas de la valoración del usuario. Entonces, qué mejor que el track record que tiene esa persona con toda la sociedad te da la mayor seguridad, porque en el momento que seas un delincuente sales de la plataforma y nunca más vas a poder entrar en esa plaza. Sí, bueno, nosotros desde, o sea, la visión que tenemos desde Google y el escenario que además estamos viendo hoy, es que se utiliza mucho al usuario, la protección del usuario como pretexto para sacar muchísima más regulación que en vez de partir verdaderamente de un análisis de los fallos de mercado existentes, pretenden, y permita, perdóname por ser tan dura, pero al final se pretende ganar en los despachos lo que no se consigue ganar en los mercados. Y eso es una constante que estamos viendo hoy en día. Y hay que tener muy en cuenta que un entorno digital, un entorno de Internet, donde los cambios se producen de manera muy rápida, donde todo va muy deprisa, el poner ciertas trabas o intentar recurrir a la regulación para proteger la competencia, cuando lo que hay que proteger es la competencia y no a los competidores, lo que puede resultar es en un freno a la innovación y en que florezcan muchas empresas como Uber o como ParkFi o como otras tantas que están surgiendo. No comparto con Gonzalo la lectura de economía sumergida que está aflorando. Creo que es mucho ingenio que la gente está poniendo sobre la mesa y está dando lugar a ideas muy disruptivas que están haciendo tambalear los pilares de muchos negocios tradicionales que durante mucho tiempo han disfrutado del privilegio de prácticamente dominio o monopolio de determinados sectores. Y lo que veo en materia de regulación es ese riesgo. El riesgo de querer regularlo, de ir a una hiperregulación, incluso plantearnos regulaciones exantes cuando la idea ni siquiera ha nacido. Y eso al final lo que va a resultar es en un freno a la innovación y en que en Europa, Europa, España, sigamos muy por detrás de otras potencias que esto sí lo han entendido. Porque ya no, y eso es algo que tenemos que entender también en este país y en esta Europa nuestra, ya no estamos hablando de un mercado local, no hablamos de un mercado europeo, un mercado europeo que está totalmente fragmentado en más de numerosos estados, que evidentemente una startup que sale en Estados Unidos tiene un mercado de 500 millones de personas, y aquí tienes un mercado de 47, muchísimo menor porque 47 es la población total. Entonces, ese es uno de los retos que tenemos en la mesa, que lo que hay que hacer es analizar verdaderamente dónde están los fallos de mercado y no regular por regular. Luis, solo puedo preguntar, hay una cosa que es interesante, también la imagen que traslada España al exterior. Nosotros recientemente, hace muy poquito, hubo el Mobile World Congress en Barcelona y más de 10.000 personas cuando llegaron al aeropuerto, abrieron la aplicación y se encontraron que no, que Uber no funcionaba en España. Y el asombro y los comentarios que generaba el hecho de que un país europeo, que ellos daban por supuestísimo que podrían acceder a un Uber en cuanto llegaran al aeropuerto, y nosotros nos vimos obligados a poner una pantalla, un splash screen, que contara por qué Barcelona no tiene Uber. Y al final, claro, es que España era el único gran país europeo que no tenía Uber en ese momento, hace poco, bueno, ahora tampoco lo tiene. Y eso, y otras cosas, como Google News, como Series League, como muchos otros, nos han llevado a que ya haya artículos que hablan de la posición tecnofóbica de España. Y eso yo creo que debería preocuparnos a todos, porque al final los inversores, y no solo los inversores, sino cualquiera que quiera acceder a un mercado como el español, dirá, bueno, en un país donde no hay Uber, donde no hay Google News, donde no hay una ley de propiedad intelectual discutible, realmente quiero estar allí, es el país donde yo quiero invertir, es el país donde quiero que estudien mis hijos, no sé, realmente creo que deberíamos reflexionar en eso, porque somos un país que últimamente se nos ha señalado demasiadas veces por lo mismo. Un instante, vas a tener ahora la palabra, porque creo que tienes un montón de notas y seguro un montón de ideas, solo quiero recordaros que nos quedan cinco minutos aquí arriba para luego ceder la palabra al público, y hay un montón de temas que no hemos tratado y que voy lanzando temas que preocupan. ¿Privacidad? Es decir, disponer de información está muy bien, pero hay información que quizá queramos que no se comparta. Apple está siendo heroica contra el fiscal general de Estados Unidos o contra diversos fiscales de Estados Unidos que le dicen que no, que tiene que desencriptar el iPhone y ellos dicen que no. Google nos promete que se portaría igual y otras cosas. Uber haría exactamente lo mismo, no chivarse de dónde hemos estado y tal. Hablamos de la economía sumergida, Bitcoin nos permite más libertad, pero quieren eliminar el efectivo. ¿Qué amenazas hay? Que las comentemos un poco en cinco minutos. Bueno, todos los puntos son fundamentales, de verdad, que no haya Uber en el Mobile Congress en Barcelona, que no haya Google News. Esto a mí me frustra, se lo juro, de verdad, que no haya Google News en España. Han renunciado a usarlo porque no quieren pagar. Pero es lo que ella dice, porque son los despachos. Porque viola un principio fundamental. Mira, y lo que te digo, lo que estoy yo sufriendo con el cerebro congelado y que viene… No, pero en serio, esto fue una crisis que pasamos. ¿Dónde sacamos el cerebro, español? Y el problema viene de las leyes socialistas, porque, claro, como no hay legalidad, no es que sea ilegal, es que es alegal, no hay leyes. Entonces se tomó como referencia las leyes socialistas del PSOE de las células madres, que yo soy parcialmente español, no del todo, pero a los que sí son españoles les tiene que dar vergüenza. Son unas leyes socialistas donde las células madres de su hijo no son ni de la madre ni del hijo, son propiedad pública. ¿Cómo no les da vergüenza esto? Incluso la reina Leticia, cuando tuvo su primera hija, ella mandó parte de sus células para Inglaterra, porque sabe que hay más legalidad en Inglaterra que en España. Entonces ese es el ejemplo que da la reina. ¿Ok? Ahora, países se van entonces. Mira, los científicos que hicieron la ovejita Dolly en Inglaterra, en el Reino Unido, parte de ellos se fueron a Singapur. Los científicos que estaban trabajando con células madres en Estados Unidos, cuando George Bush, hijo, prohibió la financiación federal de estudios con células madres, pues se fueron también para países asiáticos. Entonces ahora hay una competencia internacional de leyes y son los países más activos, proactivos, los que se están trayendo toda esta innovación. Pero esto no es nada con lo que viene y esa es mi preocupación. Mira, en estos 20 años, repito, vamos a ver más cambios que en los últimos 2.000 años. Por ejemplo, los drones que se mencionó acá. Nosotros vamos a tener drones en muchas ciudades en dos años. Nosotros vamos a tener robots con capacidades cuasi-humanas. Nosotros vamos a iniciar los viajes espaciales en dos décadas. Bueno, y ya saben el accidente que tuvo Virgin Galactic, de Richard Branson, que se les cayó su nave espacial. Pero ellos son los que se autorregulan. Como ellos, imagínense, una compañía que se le mueran los clientes, pues no es buena compañía. Entonces, quiebra de entrada. Entonces, ellos son los que están tratando de mejorar. No es una regulación la que hace que Virgin Galactic se prepare para cualquier accidente para que no se les mueran los clientes, sino es la sobrevivencia de la empresa. Y vienen las cosas más interesantes, pero más difíciles, porque vamos a lograr curar todas las enfermedades. Se habló del amigo Giancarlo Ibargüen. También su enfermedad, yo creo que va a ser curable en 10 años. Y claro, las primeras enfermedades, y vamos a curar Parkinson's, y vamos a curar Alzheimer's, pero los primeros casos van a ser carísimos. Entonces, nos van a venir estas leyes socialistas que lo prohíben, o que las células madres no son ni de la madre ni del hijo, sino que son propiedad pública. Entonces, hay que ver esto con una visión de futuro, porque vamos a curar esta enfermedad, y lamentablemente quizás no sea en España. A pesar de que la Fundación Rafael del Pino está trabajando para curar la paraplegia y la tetraplegia. Es algo admirable, una fundación española trabajando, porque Rafael del Pino murió tetrapléjico. Y por eso el énfasis en la medicina y la innovación de esta fundación. Y yo espero que esto se pueda hacer en España, pero si no, se nos fugarán los científicos, al igual que se nos fugan los cerebros para Alemania. ¿Qué me decís de temas como privacidad, riesgos? ¿Vais a colaborar con el Estado para bien, para mal? Sí, yo quiero hacer solo una pequeña matización, va con un tema que había tocado al principio, Gonzalo, con tu permiso, y ahora entramos a hablar de privacidad. Y es el impacto de la tecnología en el trabajo, que era uno de los temas que teníamos también para debatir, y que me parece muy relevante, porque comparto plenamente con Gonzalo el hecho de que vamos a trabajar menos, y eso lo hemos visto históricamente. Teníamos hace 100 años jornadas de más de 100 horas laborales, pasamos a 80, tenemos ahora jornadas de 40, 35, si estamos en Francia. Lo que no tengo tan claro es verdaderamente el impacto que la tecnología va a tener en el empleo. Evidentemente, a corto plazo va a tener un impacto que no necesariamente va a ser satisfactorio para todos. Pero lo que hace la máquina es, o la máquina va a sustituir determinadas tareas, no va a sustituir a la persona. Y eso lo hemos visto a lo largo del tiempo. Y las personas se tienen que ir reinventando y tienen que ir adaptándose a nuevas oportunidades que también brinda la tecnología. Mi duda es si verdaderamente nosotros estamos preparados para fomentar esas capacidades en nuestra población. Y empezando por una de las cuestiones fundamentales que se ha tratado en la mesa anterior, no sé si nuestra educación o el modelo educativo o el enfoque que estamos dándole es el más apropiado para adaptarnos a los cambios de la manera tan rápida que esa adaptación exige. Entonces, esa reflexión, porque la verdad es que no tengo muy claro si verdaderamente va a repercutir en menos puestos de trabajo en un trabajo distinto. Y por otra parte, en el tema de privacidad, yo creo que el tema de privacidad aquí mucho, o sea, se enreda mucho la historia también casi de una manera interesada. En el caso de Google, por ejemplo, y esto lo habréis visto, salimos cada día sí y día también con cuestiones de privacidad, acerca de que no protegemos la privacidad de los usuarios, de que no somos respetuosos. Es cierto que no siempre hemos hecho las cosas bien. Y hace dos años, en el 2012, dos años no, hace ya unos cuantos más, cuatro ya, nosotros lanzamos unas nuevas políticas de privacidad que no respetaban o no eran lo más adecuadas al contexto legal y pagamos por ello. Pero aprendimos la lección. Y durante este tiempo hemos venido trabajando con los reguladores, con la Agencia Española de Protección de Datos, para adecuar el marco, las herramientas que Google ofrece al usuario y para proteger verdaderamente su privacidad, hasta el punto de que antes de Navidad la investigación que teníamos abierta con la Agencia Española de Protección de Datos se cierra, que las autoridades, muchos reguladores a nivel europeo, nos felicitan por los avances que estamos haciendo en materia de privacidad y seguridad. También es verdad que este entorno digital trae consigo, o al menos yo lo percibo así, ciertos cambios en cómo entendemos los esquemas tradicionales de privacidad, de propiedad intelectual, etc. Y que no todos los usuarios queremos estar de la misma manera en Internet. Hay gente que considera que dar la mejor o el anuncio más apropiado, la respuesta más apropiada es lo más. Hay gente que no quiere estar de esa manera y que tiene las herramientas. Nosotros tenemos mi cuenta donde toda la información que Google dispone del usuario es pública y cada usuario puede entrar a verla, su información y gestionarla, borrarla, llevarse los datos. Es decir, que ahí hay mucha polémica también interesada y ahí entorno me aculpa. Otros cuentan nuestra historia en vez de contarla a nosotros. Entonces, ahí esa parte. Y luego en el caso de lo que es ya ciberseguridad, de espionaje, de lo que está pasando con Apple, yo creo que el caso de Apple tampoco se ha explicado bien. Es decir, hasta donde yo tengo entendido el problema con Apple es que están pidiendo a los ingenieros de Apple que desarrolle un software que actúe como puerta trasera a las fuerzas y cuerpos de seguridad, bueno, a las fuerzas de investigación de Estados Unidos, que utilicen ese software como puerta trasera cada vez que ellos tengan que recabar información del usuario. Aquí, es decir, Internet nos ha hecho mucho más libres porque evidentemente tenemos a nuestro alcance todo el conocimiento del mundo, pero esa libertad, como antes se decía, también entra en una gran responsabilidad y esa gran responsabilidad es que tú tienes que proteger a tu usuario. Y lo que no se puede hacer es evidentemente crear puertas traseras para espiar y violar la privacidad y la protección del usuario. Yo creo que eso no se ha explicado del todo bien. Claro, pero Papá Estado se supone que dice que es el que nos protege de las empresas que al ser privadas pueden ser malvadas. Se me ocurre un tema fascinante, el tema de que es verdad que quizá haya menos la distinción entre trabajo y trabajo por cuenta ajena. Uber está teniendo un problema en Estados Unidos de gente que le reclaman que la relación con sus conductores, que no son autónomos sino que deben considerarse empleados laborales para tener una serie de derechos, o sea que va a haber unos jaleos ahí. Lo decíamos al principio, ¿qué nos trae la tecnología de nuevo? Pues una cosa que ha traído la tecnología que sí que era impensable hace poco es que haya trabajo bajo demanda, que puedas abrir una aplicación, apretar un botón y tener un trabajo. Eso ya es posible, no hablamos de ciencia ficción, esto ya está pasando hoy en Estados Unidos, en México, en los países bálticos, etcétera, etcétera. La diferencia que existe hoy por hoy con España o con otros países europeos es la diferenciación entre quién accede a ese mercado. Son profesionales y profesionales quiere decir que el Estado les ha licenciado para serlo, o son particulares que la empresa se ha comprometido con el Estado previamente a chequear que cumplen una serie de condiciones, pagan sus impuestos y se ha establecido un método para que lo hagan y ellos pueden acceder al mercado y pueden generar unos ingresos. Yo creo sinceramente que la revolución que significa que abras un teléfono y tengas un empleo, vale la pena como para que se repiense el modelo bajo el que se ha cimentado actualmente el mercado laboral. Y es que existe una flexibilidad absoluta a la hora de decidir cuándo trabajas o cuándo no trabajas, qué vestido llevas o qué vestido dejas de llevar, y aquí el rating afectará muchísimo, y todas las decisiones que afecten a tu coche y a tu manera de ganarte la vida. Y esa es precisamente la explicación que hace que no sean trabajadores de Uber, porque nosotros no les vamos a exigir nunca un turno, no les vamos a exigir un horario, ni les vamos a exigir nada que vaya más allá de lo que ellos consideren que es el mejor servicio que pueden dar para tener mejor rating y eventualmente más trabajo. Con lo cual esa revolución, yo creo que está sucediendo en muchísimos sectores, nosotros evidentemente estamos en el punto de mira porque nuestro sector incumbente es mucho más, no sé si diría poderoso o ruidoso, que muchos otros, pero la flexibilidad a la que acceden todos los conductores de Uber, que son muchísimos en el mundo, es algo que antes era imposible, y si es posible es solo gracias a la tecnología. Muchas gracias, vamos a dar paso a los comentarios, preguntas del público, no me hace falta que sean preguntas, pueden ser comentarios, solo les voy a pedir una cosa, vayan al grano, no se enrollen que tenemos poco tiempo. Mientras llega el micrófono, les comento una cosa que he leído yo para que veamos lo difícil que es esto, no sé si saben que en el Ayuntamiento de Málaga tienen un problema, conflicto laboral con la recogida de basuras, ¿saben el privilegio que tienen los trabajadores del servicio de recogida de basuras? Que cuando dejan el empleo, determinan su heredero, ellos deciden quién debe contratar la empresa. Alucinante, es un amor por el empleo, como yo me pego a él y no me suelto y nadie me puede echar. Hola, mi nombre es Juan Luis Freniche. Dios me libre de no decir algo aquí. A ver, soy liberal, absoluto, regulaciones mínimas, o incluso ninguna, y tal como ha dicho aquí el representante o el director de la entidad, libertad incluye responsabilidad. Y la primera responsabilidad es que si uso una cosa de otra persona, propiedad de otra persona, le tendré que pagar o pedir permiso al menos. Entonces, lo que me gustaría es a la representante de Google, ¿nos puedes rebatir la versión más extendida en España de por qué se cerró Google News, que era que os negabais a pagar la producción de otras empresas? Muy interesante, muy interesante. ¿Sí? Sí, sí, contesta. A ver, Google News, hay que empezar explicando qué es Google News y cómo funcionaba Google News. Google News es un agregador de noticias que surge precisamente ante un suceso dramático en Estados Unidos con el 11S y un ingeniero que estaba buscando la información no conseguía recopilar o hacerse con toda la información que había sobre el suceso y se le ocurre construir Google News. Google News es una plataforma en la que se está porque se quiere estar, no por obligación. Google News es una plataforma que no tiene un modelo de negocio asociado. En Google News, con Google News, Google no hacía dinero en España ni hace dinero en ningún sitio donde esté. Lo que hace Google News es dar tráfico, es decir, lo que había o la información que se ofreciera el titular de la noticia a través del cual el que entra en la plataforma de Google News clica en la noticia y se dirige tráfico al medio, que sí que es el que monetiza ese tráfico, o sea, la visita a su página web que es donde se sirve la publicidad. Es decir, ellos sí que estaban monetizando el tráfico que deriva de Google News. Nosotros nos negamos a pagar porque creemos que el azar es la esencia de Internet, no porque no consideremos que los contenidos que generan otros haya que retribuirlos. De hecho, creo que somos una de las empresas que en medida de defensa del copyright y de defensa de autor estamos bien. Es decir, que tenemos una política súper estricta en todo lo que tiene que ver esto. Lo que nos negamos es a romper un principio fundamental de Internet y más porque, como digo, no estamos haciendo con ese producto, esa plataforma no se hace dinero del contenido de otros, sino todo lo contrario. Lo que se hace es llevar tráfico a su sitio web. Y además, lo que se hace también, que eso es también muy importante y era algo que tampoco gustaban a muchos, es democratizar verdaderamente el acceso a la noticia en el sentido de que no tenías que, o sea, cualquier medio tiene posibilidad de que su noticia apareciera ya fuera el ideal de Granada, ya fuera el mundo, ya fuera el ABC y salían con el mismo tratamiento. Dos cosas. Una, me gustan los atascos y me gusta la soledad del atasco y me gusta escuchar música en los atascos y en los atascos amortizo el equipo de alta fidelidad de mi coche, por lo tanto, no son tan negativos. Una cuestión más seria. Me ha sorprendido la afirmación de Yuri en el sentido de que no está de acuerdo con la liberalización del taxi y me ha sorprendido porque fue justamente sobre la base de la regulación del taxi que un juez de lo mercantil frenó las actividades de su empresa en España. Las regulaciones ineficientes deben ser eliminadas en todo caso y lo digo por lo siguiente, porque si se consigue eliminar la regulación ineficiente llegaremos a un objetivo absolutamente deseable y es que Uber tenga competidores y tenga competidores buenos que obligan a Uber ser mucho mejor. Es mucho mejor el ejemplo de Boston donde Uber tiene no un competidor sino más de uno que el ejemplo de París. Y lo bueno sería de que fueran tan buenos que si Uber no reacciona Uber fuera expulsado del mercado. Esto es la grandeza del mercado. Pero me sorprende que diga que no está de acuerdo con la eliminación de la regulación del taxi que es un motivo que impide que usted pueda llevar a cabo su actividad en determinadas condiciones. Lo que ha dicho es un elemento secundario consecuencia de lo primero. A ver dos cosas muy rápidas. En París sí tenemos un competidor tenemos uno que se llama Hitch que solo hace entre particulares que es lo que hacíamos nosotros que prohibió un juez de lo mercantil el número 2 de Madrid que en nuestro caso se llamaba Uber Pop. Entonces el servicio entre particulares sería eventualmente cuando el taxi o el sector del taxi se liberalizara porque cualquiera podría acceder a ese servicio a ese mercado pero seguirá quedando una cosa pendiente y es la parada en la calle. La parada en la calle es algo que es bastante complejo y que a mí personalmente se me escapa absolutamente saber cómo se podría regular para que fuera una cosa como lo diría una cosa ordenada y una cosa eficaz y sobre todo una cosa eficiente porque al final imaginémonos que nosotros nosotros cinco ahora cogemos nuestro coche al salir y vamos a buscar clientes a la calle y lo que hacemos es aquí en el semáforo de Juan Bravo nos adelantamos unos a los otros para ver quién llega antes a coger su cliente. Ese probablemente no sería muy deseable y aunque seguramente ya existen iniciativas que superan ese problema la liberalización del taxi pudiera querer decir algo parecido a esto y hay experiencias que así lo demuestran. Irlanda del Norte lo hizo y se encontraron de hecho la echaron para atrás después de liberalizar el sector del taxi hubo una reintroducción de ciertas normas pero eso digamos que es mi opinión porque no es la opinión de la compañía la opinión de la compañía sí que es muy clara en eso nosotros nunca vamos a querer competir para que nos paren en la calle no es nuestro negocio más que nada porque no nos paran a nosotros como hemos dicho antes paran a conductores independientes que son autónomos nuestros clientes son ellos son ellos es a través nuestro que ellos consiguen clientes porque la tecnología les acerca a cualquiera de nosotros que queremos ir del punto A al punto B ¿qué quiero decir con eso? igual no no te ofrezco exactamente la respuesta que quieres pero ¿qué quiero decir con esto? siempre vamos a operar bajo demanda nunca bueno igual aparece Travis mañana y dice que otra cosa pero de momento nunca queremos competir en la calle sino que queremos competir contra otros competidores como has dicho en Boston o en Nueva York o en San Francisco donde Lyft nos pisa los talones y además está haciendo un trabajo yo diría que excelente eso sí pero queremos competir en ese mercado que es tecnología y transporte de bajo demanda no queremos competir en el transporte en la calle es por eso que digo que la regulación del taxi de momento del taxi perdón no son medidas proteccionistas contra otros sino de cómo paran los taxis en la calle o en las paradas del aeropuerto de momento es un sistema que se ha revelado más o menos eficaz desgraciadamente solo tenemos tiempo para una última pregunta comentario sí voy muy rápido simplemente al profesor Cordeiro muchísimas gracias por venir es una pregunta un poco rápida es ¿en qué año más o menos está previsto hablar al público en general de la economía de datos real que yo creo que es un poco la teoría la economía del conocimiento que ya viene es decir que para ganar dinero no haya falta ni coger un Uber que es algo físico ni hay que hacer un parking sino que puede estar en casa y simplemente por tus datos de comportamiento que estén pagando que es un poco donde va Peter Norvig etcétera un poco así de como renta básica y demás para todo el mundo o sea que nos empiecen a pagar por nuestros datos que es un poco donde vamos para allá todos entonces es más o menos qué previsión hay no de contarlo en foros cerrados sino después de hablar de telepatía o telemática y Uber etcétera cuando realmente se tiene más o menos previsto decir esto a la gente sin asustarle bueno todo esto que tiene que ver con el análisis de Big Data y el manejo de la inteligencia artificial la tercera mitad de tu cerebro etcétera de nuevo es difícil saber pero nosotros como mencioné tenemos algunas fechas de acuerdo a las tendencias actuales que pueden cambiar es que vamos probablemente en 20 a 30 años a llegar a estos niveles incluso del trabajo donde tenemos que reconsiderar un poco qué es lo que va a ser el trabajo en estos momentos en el Millennium Project que comenzó como la parte futurística de las Naciones Unidas que yo dirijo para América Latina estamos haciendo un estudio sobre el trabajo y la tecnología en el año 2050 porque es que lo que viene es radical de verdad no hacen falta taxistas choferes autobuseros camioneros en 10-15 años no hacen falta y estamos hablando de millones y millones de trabajos que van a desaparecer entonces se van a crear muchísimos trabajos también pero no sabemos y al ritmo que van lo que quiero decir vivimos en tiempos muy interesantes no tenemos las soluciones pero es el mejor momento para estar vivo vamos a ver magia quisiera tener esa respuesta no la tengo pero va a ser muy interesante tranquilo bueno muchísimas gracias a todos a los panelistas y al público ha sido muy interesante ahora tenemos un café para seguir comentando estas cosas aplausos